Esta es una de las nuevas ediciones de Los Culturales Evita. Como ya sabemos, también se da lo que es en deporte. Y bueno, está buenísimo que se den cultura, lo que es cultural. Y los chicos tengan un espacio para expresarse, lo que es danza, música. Entonces ellos pueden tener una instancia de competencia, que esto lo va a llevar a una competencia provincial y después a una nacional, donde también se van a vincular con chicos de su edad que están en el mismo tema, vinculándose con las artes, con la expresión. Así que esta instancia siempre es buenísima que pase en la ciudad. ¿Cómo ven el nivel de participación en cuanto a escuelas, instituciones y bailarines que decidieron sumarse? Sí, siempre la impronta está en lo que es danza y música. Hay nuevas disciplinas este año en la competencia como fotografía, videominuto, que por suerte al ser nuevas se han anotado chicos para mostrar en esa expresión. Así que vamos a ver qué nos presentan hoy. Melisa, es importante seguramente poder contar con este espacio, que permite también que puedan estar más cómodos, un espacio amplio, que tiene todas las comodidades. Sí, en el espacio futuro ya sabemos que viene trabajando hace un año y medio en actividades culturales, así que por suerte contamos con este espacio. También ellos lo pueden conocer, ver que pueden hacer otras actividades acá. Así que eso es lo bueno también para hacer la vinculación con este grupo etario. Respecto a las categorías y disciplinas que se van a disputar hoy, ¿se van a conocer los resultados también nos puede comentar? Sí, una vez que termina una disciplina se dan los resultados. También tenemos para adulto mayor, que me olvidé de comentarlo, están compitiendo también, así que hay varios grupos de adultos mayores que van a estar en danza y también en pintura. Así que eso es interesante. Este año los culturales evita que también se le dé lugar al adulto mayor. Propuestas que también vemos que están incluyendo a todas las familias que se acercan, que participan activamente. Sí, la familia que siempre apoya, acompaña, amigos. Eso está bueno, así también ver qué hacen otros chicos que también necesitan el público para perder el miedo para lo que viene después. ¿Seguirán en este lugar próximas instancias? ¿Es lo único que se va a hacer acá? Esta es la instancia municipal, que bueno, de acá salen los competidores de Río Gallegos, cada ciudad tiene su competencia. Ya estuvo cerrando la de Piedra Buena, San Julián, Río Turbio. Así que de ahí van a salir los que van a ir a los provinciales. Destacar seguramente, y ya para terminar el trabajo, bueno, de todos aquellos que hacen posible esta propuesta, ¿no? Sí, pese a, bueno, las condiciones, bueno, lo que es educación, que algunos chicos no tuvieron clase, que bueno, eso también dificultó un poco estas instancias, pero a pesar de eso, que era uno de los mayores miedos, se presentaron igual, la misma cantidad, y por ahí en otras disciplinas como otros años. Así que eso es bueno, que todavía está el interés, que los chicos todavía están comprometidos con esto, que los profesores también los acompañan. Así que eso es importante destacar.